Es que lo voy a ver, si no, tú sabes que Luis Miguel se pone a invernar Exacto Y ahí 5, 6, 7 años Es su cápsula, se mete, ¿no? Y hay poca y para que se siga recuperando, está flaquito Ahora vamos a hablar de la Carlota Porque cumplió su sueño de conocer a Luis Miguel, a su papi, a su churro, a su rey Vamos a verlo Es la fan número uno de Luis Miguel en nuestro país La coqueta Carlota nos ha entregado momentos divertidos Cuando se calaba al sol mexicano Tras varios años de admiración se reencontró con su mici, su papi, su churro, su rey Carlota Disculpa, perdón, perdón Vamos por partes Primero, miembro honorable Esto no lo tiene tú nunca en tu vida Nunca en la vida, ni lo toco Disculpame, ¿no? Segunda fila Te cierras, muchas gracias Y obviamente, esto no lo regalaron, por si acaso, me lo dio alguien que es recontra fan Esto no lo tiene nadie Luis Miguel en todas sus edades Entonces, ¡ay! Todo el mundo está esperando a que te desmayes Te apuesto que tú ves esta foto y tú también te entregas Yo veía a mi tío Vilches ahí, pero que estaba que se moría Yo, a mí nunca me dio mi entrada Si me da mi entrada, mi hijito, yo con mi ropa, mi chachá, nuevo, un chachá nuevo Me mando a hacer Y me meto Luces Obvio, y me tiene una desmayada Mira, y si me quieren agarrar a mí ahí los seguridades Me lo bajo a todos Me lo vuelvo hombre ¿Cómo tiene que ser? Ahora, un personaje icónico como el tuyo tenía que estar frente a Zulismi ¿Qué sentía en ese momento? El corazón me palpitaba, hijito Una cosa es ver un cantante Un intérprete Otra cosa es ver un extraterrestre, hijito Es un extraterrestre Un ser de otro mundo, ¿no? Te lo juro, hijito La energía que tienes increíble Una hora cuarenta no para Solamente dijo en una canción de Sinatra ¡Perú! Una gritadera total, papito ¿Cómo hiciste, cómo hiciste? Ay, Dios mío Estoy en duda No sé qué puedo ponerme Este, este, este o este Dios mío Ustedes decían, lo leo Mi papi, mi churro, mi mickey, mi rey ¡Allá voy! Ha visto a Luis Mimas de diez veces en diferentes partes del mundo Pero siempre Sus latidos aceleran al ver al sol de México En su tierra Un poco más Y se subía al escenario O caía desmayada Como en sus parodias Es una cosa increíble, hijito Te lo aseguro y te lo vuelvo a decir Te conviertes Ahora, de hecho es la... Te conviertes en un fanático más Totalmente Porque te asustas, ¿sí? Claro, está bien Tranquilo Pero es la última vez que lo piensas ver, ¿no? ¿Vas a seguir viendo? No, es la última vez que lo voy a ver Si no, tú sabes que Luis Miguel se pone a invernar Exacto Y ahí, cinco, seis, siete años En su cápsula se mete, ¿no? Y hay poco y para que se siga recuperando Está flaquito Churro, pero de churros, ¿ah? Rosado Con sus ojos verdes Y me miró Sí No Me señaló, no sabes ¿En serio? Uy, Dios, ¿qué sentiste en ese momento? No, tranquila, por favor ¿Me va a empezar? Estoy en jugos En jugos En jugos Contrólate Contrólate porque te vas a desmayar ahorita No, 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 estoy relajada Estoy relajada Pero escúchame Lo que pasa es que ¿Llegó fuera del concierto? Porque él se acercó a la gente Se acercó a la gente y le dio la mano No, lo que pasa es que yo ya no me podía acercar a ella Porque ahí sí ya Oh, desaparezco Sí, exacto Ay, sí Yo le... No vienes hoy, ya No, le toco la mano No, no vengo nunca Nunca Le toco la mano a mi papi, mi churro, mi Mickey, mi rey Y no regreso más Porque ahí sí ya Imagínate, agárale la mano a Luis Miguel Venir al canal Trabajar con Pía No, no, pues ¿Qué es esto? Har, har ¿Qué es eso? Y el director Ronald Franco ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién? ¿A quién, dime tú? ¿Quiénes son? ¿Tú crees que te importa el Ronald Franco? Exacto Ajá Esperemos que algún día la Carlota cumpla su deseo de maquillar a su Mickey, su papi, su rey Mira, si no lo maquillo, mínimo que lo acicales Con eso me basta Una cicalada Le echo su airecito Échame aire y le echo con esto, todavía con su foto así Ya con eso me basta Toda esa picardía de la Carlota la podrás disfrutar en el show de dos fechas que realizará el tío Vilches Igual, si te quieres divertir y quieres ver a la Carlota con su papi, su churro, su Mickey y de rey Haz a ver el show Ajá Claro Pensando en facturar Business Este 7 de marzo en Centro de Convenciones Bianca Y el 14 de marzo en La Peña del Carajo No se lo pueden perder, tremendo show Soy leyenda, vas a ver a Carlos Vilches, obviamente el comienzo Y sale a dar los tips para las mujeres, la Carlota Ah, tiene que estar, ella sabe todo y se conoce muy bien en el mercado La Carlota, se la sabe absolutamente toda Más bien no vayas al show porque también sabe las tuyas No, no sabe la... Sí No, yo sé las del tío Vilches también se van a saber ahí ¿Qué? Las del tío Vilches Eh... Después te explico Solamente te quiero decir una cosa Amo, amo la vida Vayan a ver el show Las entradas en Teleticket Cosa de locos Más bien no vayas al show